Queremos agradecerte por tantas cosas Por tu amor y tu dedicación El ejemplo que siempre nos brindas Al saber que muy pronto ibas a volver La fuente silenciosa empezó a cantar Y el limonar del patio al reverdecer Y el camín de la huerta por Río Aromar Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Tornaban sus capullos todos en flor Ya están los naranjales llenos de azah Y las palmeras vuelven a susurrar Y en esta primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Música Tornaban sus capullos todos en flor Música Ya están los naranjales llenos de azah Música Y las palmeras vuelven a susurrar, y en esta prima te da una nueva luz. Y es porque ya muy pronto regresas tú. Y nos dice esta canción que las flores, o mejor las rosas, han empezado otra vez a surgir en el rosal. Pues así es la vida misma, cada momento y cada instante, cuando tenemos que volver a adaptarnos a esas situaciones que han sido difíciles, pero que nos permiten también en un momento determinado volver a florecer. Así que queremos que hoy ustedes florezcan de esa situación, o mejor que florezcamos juntos de esos momentos difíciles que hemos tenido, pero que también han sido inspiración, para que salgamos adelante, para que aprendamos a afrontar esas situaciones que a veces la vida nos presenta. Cosas nuevas, temas que no conocíamos y que no sabíamos cómo íbamos a afrontar. Pues hoy también es ese reto para que nos unamos como familia, como sociedad, y para que podamos resolver esas situaciones juntos. Pues con esta música maravillosa de nuestros amigos los viejos, les damos la bienvenida a Entendiendo a mi Agua desde nuestro canal, Gabriel García Márquez, desde este espacio que se llena de vida cada que ustedes llegan a la pantalla de Telemedellín, para que juntos hagamos este programa que nos llama de tantísima emoción, porque sabemos que ustedes a esta hora ya se conectan, algunos de ustedes solitos, algunos con sus cuidadores o con sus familias, para que disfrutemos de este espacio, que por supuesto también quiere a todos enseñarnos diferentes temas, para que sepamos cómo vemos de afrontarlos cuando llegan, o si estamos ya pasando por ellos, pues seguramente para que los podamos afrontar de una mejor manera. Pues bien, el tema del día de hoy, mientras que camino por este puentecito que hace parte de nuestro canal, pues imagínense que vamos a hablar hoy de este tema importante, que quiero que prestemos muchísima atención, porque seguramente hay veces el cuerpo nos está demostrando que algo no está funcionando bien, pero no sabemos cómo asociarlo, porque definitivamente nos hacen exámenes médicos y nos dicen, todo está funcionando muy bien, no sabemos qué es lo que a usted le está pasando. Pues hoy con Catalina Arcila, ella es una terapeuta holística, vamos a aprender cómo las enfermedades y las emociones, pues se juntan en una sola para hacer una misma expresión, así que vamos a poner mucho cuidado a esas alertas que el cuerpo nos está mandando, porque seguramente alguna emoción no está funcionando bien, así que vamos a sentarnos de una vez ustedes también cómodos, en el sofá de su casa, en su camita, donde a esta hora se conecte con nosotros, para que disfrutemos de este tema, y Cata, bienvenida, qué rico que nos estás acompañando, ¿cómo estás? Hola, Yuli, súper, ¿y tú? Muy bien también, ¿cómo va todo la familia? Muy bien, excelente. Ah, bueno, eso me alegra muchísimo. Cata, un tema muy interesante, además porque siempre creemos que las emociones van por un lado, y que este cuerpo físico va por otro lado, pero hoy nos vas a explicar cómo las emociones y las enfermedades se juntan en una solita. Claro que sí, Yuli. Mira, lo que pasa es que las enfermedades son reacciones psicosomáticas, de lo que está pasando en nuestro interior realmente. Perdón, ¿cómo así psicosomáticas? O sea que tienen una implicación psicológica, pero también física, entonces no entendemos qué es lo que está pasando, porque es algo que está ubicado en el subconsciente, pero que tiene una implicación física por esas cosas que estamos viviendo. Yo las relaciono con una montaña rusa, porque son trayectos donde tú vas recto, derecho, y hay puntos en los que subes emocionalmente, otros en los que desciendes emocionalmente, y luego continúas en trayectos, unos más rápidos, otros más lentos, pero que finalmente lo que hacen es que tienen una implicación interior y que no estamos notando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los tramos que son lentos o rectos, son tramos en los que tenemos emociones continuadas y que no estamos notando, pero que tienen un desarrollo que está dándose por dentro y que como resultado va a tener una implicación física o orgánica. Entonces, por ejemplo, cuando estamos teniendo una emoción continuada, que es lo que se llama sentimiento, o sea que, mejor dicho, una emoción es como un destello de energía o un sentir momentáneo, pero cuando es continuado se convierte en un sentimiento y esos sentimientos son los que le dan paso a la somatización física. Entonces, digamos que yo tuve un día una rabia, una molestia con alguien, y esa persona, digamos, no me pidió disculpas y yo continúo con esa rabia y posteriormente tengo un encuentro de la misma forma con otra persona. Y me quedo sintiendo rabia, rabia, rabia. Entonces, tiene una implicación física y empieza a tener gastritis, empieza a tener acidez y eso se desencadena muchas veces en una úlcera o en un cáncer. Cata, un tema muy importante es que somos muy dados a la negación, ¿cierto? Hay veces nos cuesta manifestar delante de otras personas o incluso con nosotros mismos reconocer que algo no me gustó, que algo me generó dolor, que algo me generó molestia o esa rabia a la que nos estabas hablando. ¿Cómo hacer para caer en cuenta de eso? Cuando digo, no, ¿qué importa? No, eso que me hicieron, no, ¿qué importa? A mí ya se me había olvidado, pero mentiras que no se nos ha olvidado. ¿Cómo trabajar para que nosotros seamos muy conscientes de eso que en algún momento nos dolió profundamente y que todavía se queda ahí? Exacto. Es que nos dicen desde la parte social que es que tenemos que estar siempre bien, que tenemos que perdonar todo, que tenemos que estar tranquilos y no nos dicen que es súper importante permitirle a las emociones fluir. Es sano llorar, es sano enojarse, es sano reír a carcajadas, pero cuando nos estamos midiendo y estamos diciendo no, es que ya lo perdoné, es que Dios dice que tengo que perdonar, socialmente debo perdonar, no le voy a decir nada, me quedo tranquila, la verdad es lo que está pasando, es que estoy algo así como entumeciendo mi subconsciente y diciendo no pasa nada, pero adentro se va gestando. El subconsciente es el 95% de las decisiones y las reacciones que tiene el cuerpo y las personas, pero entonces si yo quiero que esto salga, que mi cuerpo no se matice, lo importante es empezar a dejar fluir mis emociones, si yo tengo ganas de llorar y estoy caminando por la calle, llora, porque eso es importante, tu cuerpo te está diciendo físicamente, tienes que ser una descarga de lo que está pasando por dentro, en tu psique, en tu emoción, si tienes rabia con una persona, comunícale lo que está pasando por tu interior, no te quedes con las cosas ahí, porque socialmente tienes que encajar, sino que dale trámite a las emociones. Listo, tratamos de hacer un ejercicio sobre todo para nuestras personas mayores, a quienes va dirigidas este programa, porque ellos han recorrido un camino bastante sustancioso ya y seguramente tienen muchas emociones que los ha acompañado durante toda su vida, muy frecuente en ellos los dolores en las rodillas, eso qué emoción expresa, qué sentimiento hay ahí acumulado que no se ha dicho, que les genera esas molestias, sobre todo como las articulaciones, uno y dos, un ejercicio que ellos puedan hacer para que ahora esa situación, que no le ha permitido sanar con ese hermano, con esa hermana, con ese hijo, con esa nieta, pues pueda quedar saldado, ellos puedan estar más tranquilos en su vida. Ok, pues lo primero es que lo que son las articulaciones, tienen que ver con la flexibilidad que yo tengo ante la vida, y en especial cuando estoy relacionada con los pies, es la forma en la que yo estoy avanzando, puede que en cierta edad empecemos a sentir que ya no estamos avanzando, que nuestro momento se paralizó, y que ya no tenemos como hacia dónde mirar, o hacia dónde proyectarnos, entonces eso se relaciona con esto, pero siempre vamos a tener una hacia dónde ir, y cómo proyectarnos, y también cómo flexibilizarnos ante la situación, creo que una de las cosas que más están en este momento agobiándonos, es la angustia por lo que estamos viviendo, porque a veces tenemos que estar en situaciones, estamos teniendo que vivir situaciones que no teníamos antes, convivir mucho tiempo con personas que veíamos apenas momentos, y tener que afrontar el carácter, y las emociones que tienen los demás también con nosotros, entonces un ejercicio que es muy bueno para afrontar de manera tranquila, lo que está pasando todos los días, es estar consciente de la respiración y de estar acá presente, que la angustia y la ansiedad es exceso de futuro, y la depresión es exceso de pasado, ese exceso de estar mirando qué es lo que pasó, en este momento se presenta más la angustia de lo que va a venir, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, entonces un ejercicio súper bueno, se llama ejercicio de respiración cuadrada, lo que hacemos... Enseñanos, ¿cómo sería para que lo hagamos en casa? Listo, lo que hacemos es imaginar mientras estamos respirando en cuatro tiempos... Eso, catapónito viene el micrófono, por favor. Ok. En cuatro tiempos, mientras estoy respirando, voy a imaginar que voy haciendo las líneas de un cuadrado, entonces inhalo en cuatro tiempos, sostengo la respiración en cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos, sostengo en cuatro tiempos, y me hago alrededor de cinco o seis respiraciones, donde inhalo profundo, sostengo, exhalo, y sostengo. ¿Qué hace esta respiración? Te ponen presente, porque fija tu atención en lo que estás haciendo, en lo que estás respirando, en lo que estás vivo, en lo que estás conectando con tu cuerpo, con tus pulmones, y te aleja de esa ansiedad de estar pensando futuro. Después de esto, para que también estemos en un... como en un estado de bienestar, digamos que estoy triste, estoy triste, hago la respiración, y luego hago un ejercicio postural. ¿Me puedo parar? Sí, pero por supuesto. Listo. El ejercicio es muy sencillo, porque la postura también le entrega información a nuestro subconsciente. Entonces me paro en una postura de poder, que es recta, saco cola, saco pecho, como un patico, pongo las dos manos, en jarrita, y aunque no me ven, sonrío por tres minutos. Entonces, sonriendo por tres minutos, exacto, así, Julie, como un patico, y sonriendo, por tres minuticos, y después vamos a escuchar una música que sea súper buena, que nos encante, que nos haga feliz sobre todo. Porque si vamos a escuchar una música que me pueda gustar mucho, pero que tiene un contexto depresivo, pues no nos va a funcionar. Estoy así, tres minutos, feliz, y le enseño a mi cuerpo que puede estar en otra postura y que puede reaccionar de una manera diferente ante los eventos, hacia las situaciones, hacia todo lo que tenemos en este momento. Acá ya cojo el micrófono, Cata, estos ejercicios que los hagan en casa, si tiene un espejo, Cata, digo yo, vaya, parece, haciendo jarrita, sacando pecho y cola, y diciéndose cuán linda es y cuánto merece sanar todo ese dolor para que pueda continuar en la vida y ser muy feliz. Así que, aunque a veces es difícil decirle a una situación de otra persona, no le pare bolas, pero perdone, pero se embobó, porque el dolor lo lleva a cada uno y esa emoción usted la sintió, pero eso es la oportunidad de soltar eso, de olvidar y de perdonar lo que le hayan hecho para que sea usted la que pueda seguir adelante, porque finalmente las emociones son de cada uno. Cata, muchas gracias. A ti, Yuli. Regalanos tus redes sociales, esto estuvo muy chévere. Ok, mis redes sociales son arroba Cata Arcila, con doble A, Cata Arcila V, en Instagram, en Facebook, en TikTok, o arroba Misticoterapia, en YouTube, y en WhatsApp, se pueden comunicar al 300-883-1436. Ahí está, entonces, si cree que no lo puede solucionar solo, personas como Cata que se dedican a estas terapias le pueden ayudar a que solucione todas esas situaciones. Cata, un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también a esta hora les recordamos el uso del tapabocas, lávese las manos para que estemos muchísimo más protegidos y mientras tanto los invito para que veamos a Banano, un personaje tremendo que nos encontramos en las calles de Medellín, más exactamente en Tricentenario, vende unas frutas deliciosas, así que si a esta hora se antoja, vayan a hacer una picadita de banano, de papaya, disfrute la vida, olvide, suelte y sea muy feliz. Aquí está Banano en Entendiendo a mi Abue. Banano, banano, plátano verde, maduro, mango, papayuela, aguacate, mandarina, mora, fresa, tomate de árbol, de aliño. Él es Don Norberto, más conocido por los habitantes del barrio Tricentenario como Banano, un vendedor ambulante que lleva la plaza en el mercado en su carro y recorre diariamente el sector anunciando sus productos. Desde que llegué aquí al barrio se fue el apodo, yo inicié acá vendiendo banano únicamente. Yo llegué acá hace 25 años, entré con una carretica vendiendo banano y gracias a Dios y a la comunidad me han acogido muy bien acá y tengo mucho que agradecerle a toda la comunidad. Con su carro ya conoce todo el barrio y por eso la gente lo espera en lugares específicos. Pero como el barrio siempre es grande, la urbanización es grande, siempre la reparto para trabajar toda la semana. Un día estoy por un sector y otro día estoy por el otro sector. Un vendedor apasionado a quien se le nota el amor por su trabajo y por supuesto la honestidad con sus compradores en donde predomina la garantía. Porque yo prefiero perder el producto que perder el cliente. También si yo le traigo un aguacate de estos a un cliente se lo entrego y va y lo parte y le sale malo que regrese que yo le devuelvo la plata o le cambio el arte. Banano se siente feliz y orgulloso de su trabajo. Además, todos los días agradece el apoyo que le han dado los habitantes del barrio Ticentenario. Que no fuera por la comunidad téngalo por seguro que este negocio no funcionaría. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Con estas postales que también nos invitan a que respiremos profundamente a que sanemos esas situaciones con el tema del día de hoy las emociones y las enfermedades los invitamos y los recordamos mejor que si inhalamos y exhalamos nos concentramos en el presente y así dejamos ese exceso de futuro y esos pensamientos en cosas que ya pasaron que sea la invitación para que tengamos una mejor calidad de vida. Olvide, suelte, perdone. Seguramente usted será más feliz desde nuestro canal parque con esas imágenes maravillosas de este lugar mágico. Seguimos con Entendiendo a mi abue y nos vamos con este momento que tanto nos gusta. Los mensajes que llegan a través de redes sociales y desde donde ustedes obviamente nos presentan y les dan mensajes a sus abuelitos así que nos vamos con el mensaje del día de hoy. Milena Caro dice gracias abuela por tu cariño por la crianza y por el amor que siempre nos das a tus nietos. Un abrazo para esta abuelita Miele, cuídala bastante y que Dios se las regale muchísimo más tiempo porque ellos merecen estar con nosotros. Son realmente maravillosos. Bueno, y con estos saludos también nos vamos a darle ese vistazo a las redes sociales donde ustedes obviamente se han vuelto muy populares y eso nos encanta porque les voy a presentar a una pareja que con 50 años de casados han decidido volverse a poner su traje de boda para celebrar este aniversario así que aquí los tenemos en Entendiendo a mi abue. Oh, it fits. It doesn't sense. It fits. It fits. Oh, my gosh. Okay. To think he's going to love it. He has no idea. He has no idea. Okay. Is he still black? How does that look? Beautiful. Okay. Beautiful. Yeah. He's black. We're talking. You want to put your lipstick on? Yeah. Oh. I can't believe it. I hope that, I mean, you can, it'd probably be easier in the long run, but we could try. Okay. No, no. I'll do that. Oh, my gosh. How's he doing? Okay. He's going to, I think he's going to be son. Um. I think I've got it. Let's see. Oh. Okay. What do you think? Oh. Isn't it wonderful? 50 years, even now that I still fit into this dress. It's all because of you. 50 years, my darling. Oh. Hey, dad, 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 I brought you something, too. Oh. Here, dad, here go. Here go, already handsome, but now, now I can't wait to get you ready. Look at you guys. There's my guy. Happy anniversary. Hey, there are a few images that we didn't even need to understand the English. Julie, we don't understand the English. I don't understand the English. But it's that the images that we talked about and we showed us so much of the love between them. We showed us with what you've seen from the love that you've shown us. So, we've been with the applause for these two superaboy. Vamos a ver. Hola, mi nombre es María José y soy de las personas que piensan que los abuelos tienen un papel fundamental en nuestras vidas y que dejan una huella emburrada en nuestros corazones. Mi abuelo se llama Ramiro, tiene 76 años y sin duda alguna es un ejemplo de dónde es el día. Se ganaría el premio al corazón de oro por ser una persona honesta, amorosa, cariñosa, que siempre ha estado entregada al 100% a su familia. Este tiempo de pandemia ha sido un poco difícil debido a que no nos podemos acercar tanto a él y pues nos vemos muy poco, pero tenemos la esperanza de que este mal momento pase rápido. Abuelo, eres un ser inigualable, gracias por tu amor y comprensión incondicional, te amo y te mando un abrazo. Gracias y gracias siempre abuelitos, gracias por existir, los queremos con todo el corazón y con este mensaje de esta nieta que se lo está dedicando a su abuelo. Nosotros también nos vamos y con una dedicatoria hoy especial porque don Raúl Jiménez quiere escuchar esta canción, la calandria. Don Raúl es nueva para mí así que también voy a disfrutarla como esperamos que usted la disfruten en casa. Así que súbale todo el volumen al televisor para que terminemos entendiendo a mi abue en la pantalla de Telemedellín aquí, TVS. Hasta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En una cabra de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrióncillo a su caula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrióncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alames rompió y la ingrata calandria después que la sacó tanto nos le dio libre ¡Oh, oh, oh, oh! El pobre gorrióncillo todavía nació a ver si se cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó a usted ni la conozco ni precesino yo Y triste el gorrióncillo luego se regresó se paró en un manzano lloro, lloro, lloro y ahora en esa jaula pendiente de un balcón se encuentra el gorrióncillo cantando su pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!